...a italiana Mariano Life, patrocinado por Upen Sky, el nuevo gran centro comercial y de ocio en Madrid, que se está construyendo en Torrejón de Artor. Comienza el gran espectáculo de la Puerta Mágica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí, dentro de una hora, podréis ver el otro espectáculo de la puerta mágica.